Esta es la frase central del día. La dijo el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta cuando reconoció. El operativo podría haber sido mejor. Y esta es la imagen central del día. El mundo siguió girando. La Argentina también. El dólar está a casi 40 pesos, 39,97. Bienvenidos, buenas noches. Acá estamos con Nicolás. ¿Respeto de información? Sí, muchísima información. Si quieren entender un poco de todo lo que pasó, tenemos hechos, un montón de revelaciones. Y de lo que va a pasar. Empieza a tener central. La gente ahora quisiera. La gente ahora quisiera. ¡Vamos, Reiko! Se desnaturalizó el juego de que en estas condiciones uno no puede jugar y el otro tampoco quisiera ganar en estas condiciones. No estábamos en condiciones ni física hoy ni para jugar este partido, que es una final que la estamos preparando hace muchos años. Si fuese Boca, ya estábamos afuera. La Copa era de River. Para mí es lo mismo que pasó en Boca, muchachos. ¿Qué diferencia hay? Nosotros siempre vamos a decir lo mismo. Los partidos lo ganamos y lo perdemos dentro de la cancha. Es una postergación. Me voy a convocar a ambos presidentes y en conjuntos vamos a reprogramar el partido. Hicimos la presentación invocando todos los artículos que creemos nosotros incurrieron en el día de ayer y nos conteste el expediente que Boca hoy ha presentado formalmente a la Comebol. No tengo ninguna duda que es en River y con gente. El problema acá se llama las barras bravas, que son mafias que están enquistadas en el fútbol hace más de 50 años. Para organizar un espectáculo deportivo hay que militarizar toda la zona, prácticamente toda la ciudad. Es una locura. No hubo ninguna interna policial, no hubo ninguna zona liberada. Lo que hubo fueron violentos que tiraron piedras. Esos son los responsables y esos son los que tienen que ir presos. ¡Pobles corazones! Vamos a mostrar un video hasta ahora inédito de el micro de Boca llegando al monumental que tal vez cambie toda esta historia que se está investigando en la justicia. ¿Por qué? La gente que estaba dentro del micro de Boca dijo que había sufrido los gases lacrimógenos que tiraban las fuerzas de seguridad. ¡Míralo! Hay una persona ahí que lo que investiga también la justicia es si el gas lacrimógeno, el gas que afectó en rigor a los jugadores de Boca provino de las fuerzas de seguridad o en realidad provenía de esa zona donde salieron las piedras. Si se trató en todo caso de algún otro tipo de gas como gas pimientos, gases que puede tener un civil, alguien que no sea un miembro de una fuerza federal y algunos de los elementos que se están estudiando en rigor, todos los videos que llegaron a la justicia están estudiando, pero desde adentro del micro algunos también aseguran haber visto que no fueron las fuerzas de seguridad las que les llenaron los ojos de lágrimas por si alguna manera con estos gases, sino que pueden haber provenido... ...del mismo lugar donde están las piedras. Si bien esa persona y esa mano que vemos ahí es una persona que no estaba tirando una piedra, estaba lanzando algo, está a una distancia amplia del micro. Ahí está uno de los botellazos que serían gases, están tirando tres tiros también para la gente que estaba dentro del micro y lo que se ve, no fueron las fuerzas de seguridad sino la barra de River la que atacó con este gas, también con petardos y piedras al micro de Boca. Este video está del otro lado de donde se conoció la rotura de vidrios, las primeras imágenes que se vieron del ataque del micro, ¿no? Está del otro lado. Sí, por eso le pusimos el video que puede cambiarlo todo, lo están investigando. La gente de Boca va a hacer un peritaje. Porque el conductor del micro perdió el conocimiento, entiendo que tomó el mando del móvil de un vicepresidente de Boca, ¿no? Sí. Y, bueno, el gas, Paulini es el vicepresidente, el gas, según este video, podría complicar a la gente de River Plate, porque la barra, o buena parte, podría estar afuera y eso es lo que se va a tratar de investigar. Ahí están señalados con rojo el circulito, la gente que lo tira. Y ahí no se ve a ningún policía. No, aparte son varios los que tiran, ¿no? Obviamente, sí. De los dos lados. Después vamos a ver toda la secuencia de los videos que se conocen hasta ahora. Ahí está volando una puntería. Sí, que se conocen hasta ahora. Y les vamos a explicar esto de los anillos. ¿Por qué hay policías que se agachan y se cubren las piedras como si fuera cualquier persona que estaba ahí? ¿Por qué estaba la Prefectura Nacional? ¿Por qué una de las cuestiones que se están dando en estos momentos es, si se quiere, un tiro de responsabilidades entre la policía, la ciudad y la prefectura? No por el operativo que estaba a cargo del gobierno de Ciudad, sino por exactamente ese momento donde los que tenían la defensa, la primera defensa del micro, pertenecían a la Prefectura Nacional. Les vamos a explicar paso a paso todos los hechos que se conocen hasta ahora y causas judiciales que muestran no solo la de la posible vendetta sobre cuando encontraron a Caverna Godoy con 7 millones de entradas, sino otras cosas que pasaron la semana pasada y que eran expedientes judiciales y que podían dar una idea. Acá Caverna lo encuentran con las entradas, 300, que ahora te vamos a contar a nombre de quién estaban, con la plata que la policía pesó y apareció Caverna en el lugar. ¿Caverna estaba? No se hicieron o detuvo nadie. La fiscal decidió que le tomen los datos y que se vaya. Por eso hoy Macri estaba rabioso. Después te vamos a contar por qué. Después te vamos a contar por qué. Pero vamos a pasar a otra información urgente. Estaba diciendo pará, pero no. Mañana pase lo que pase en la Conmebol, en esa sede que tiene rango diplomático, ¿no? En Paraguay, porque es un lugar donde es como si fuera un lugar en el extranjero. Pase lo que pase, decida lo que decida la Conmebol. El presidente de Boca, Daniel Angelici, va a rechazar cualquier propuesta. Está viajando mañana. Porque está de jugar el partido, ¿no? De jugar el partido. Lo que va a hacer es presentar una carpeta, una especie de denuncia interna, no sé cómo se llama técnicamente en la Conmebol, para que River sea sancionado, no solo por los hechos que estábamos viendo recién, y por otros, sino por los antecedentes que ya hubo durante esta Copa Libertadores. Por casos de doping, por casos de jugadores que participaron de algún partido y no tenían que hacerlo. El presidente de Boca va a rechazar cualquier opción que tenga que ver con jugar el partido. Por ejemplo, en la cancha de River sin público, en otra cancha sin público, va a esperar a la decisión del tribunal de la Conmebol, y lo que decide el tribunal lo va a apelar. Esto, de acuerdo a fuentes muy fidedignas de la presidencia de Boca, está muy enojado a Angelici, sobre todo por la posición que tuvo Donofrio, el presidente de River, que dijo que había firmado un pacto de caballeros, y cuando Angelici llegó de vuelta con el micro lacerado de Boca al hotel en Puerto Madero, en el que estaban concentrados, estaba toda la gente insultándolo. ¿Por qué? Porque había trascendido ese documento, que él en un principio no había querido firmar, según la fuente que consultamos. Te podemos contar más trastín de lo que había pasado en el Monumental, pero mañana Boca rechaza cualquier opción que no sea la cuestión legal hasta agotar cualquier instancia. Estamos con Leo Paradiso, que en este momento está en Asunción, en la puerta de la sede de Conmebol. Leo, ¿cómo estás? Acá Nicolás Guñaz, ¿quieres ser un documento? Así es, así es, compañeros. Un abrazo grande, sí, es cierto. Y estoy muy alineado con la información que tiene Guñaz, en ese sentido, en lo que quiere Boca, en lo que reclama, en lo que exige, en querer que ni siquiera se juegue este partido. Y creo que Carlos Tevez también lo había insinuado ya a la salida del vestuario el día sábado, no jugarlo, no jugarlo al día siguiente, no jugarlo nunca, y que el antecedente, aquel que también ha hecho historia, el del gas pimienta, obviamente se respete en las mismas condiciones que se habían dado. Yo lo que tengo para agregar, en relación a lo que decía Guñazqui, con respecto a la postura de Boca, es que Donofrio también está enojado con Angelici, que Donofrio siente que Angelici lo traicionó, y mañana también cree que va a presentar argumentos muy válidos como para poder torcerle el brazo al presidente de Boca. Yo estoy totalmente convencido que estamos en presencia mañana, a las 10 de la mañana, en una reunión que va a ser tremendamente picante. Lo de mañana no sé cómo termina, lo de mañana va a ser muy picante, va a ser muy duro porque están los dos presidentes muy enojados, y en el medio está la Conmebol, y en el medio también está la Asociación del Fútbol Argentino. Viaja Claudio Tapia, el presidente de la AFA, que está tomando una postura absolutamente conciliatoria, a tal punto que tengo entendido que no viene en el mismo vuelo a Angelici, y que hasta incluso va a parar en otro hotel. Angelici va a estar hospedado aquí, en donde ya está hospedado el presidente de arriba, Rodolfo Donofrio, y Tapia decide estar en otro lugar para tener una postura distante de los dos y ser conciliador. Aparecen opciones, más allá de esto que marcamos. Sí. No, no, Leo, lo que te preguntaba es, cuando vos decías, digamos, más o menos expuso lo que Angelici opinaba, y Donofrio está muy enojado, decías vos también, con Angelici, de modo casi personal, por cómo se lleva esto. ¿Cuál es la razón del enojo de Donofrio, el cambio de postura por ahí de Boca, que primero firmó para jugar y después ahora tiene esta posición? Que firmó un documento en el cual dejaba constatado, Angelici, al igual que Donofrio, al igual que Domínguez, que el partido, si estaba en igualdad de condiciones, se debía jugar. Y al otro día, Boca mandó un comunicado en donde decía todo lo contrario. A partir de allí, surge el enojo de Donofrio, que hasta lo expuso públicamente el mismo domingo en la puerta del vestuario de River, cuando ya no quedaba nadie y decidió hablar en caliente y disparó, como lo hizo, con munición gruesa contra el presidente de Boca. Ahora, Leo... Es decir, las relaciones humanas están peor que nunca con esta situación entre River y Boca. Yo supongo que debe haber un reglamento, ¿no? Por eso la duda es qué dice el reglamento, porque lo del panadero que se usa como antecedente es particular porque sucedió adentro de la cancha, si no me acuerdo, fue un entretiempo, ¿no? Pero fue adentro de la cancha, adentro del propio estadio. ¿El reglamento especifica en alguna parte explícita qué pasa cuando es una situación como esta en la previa? Mirá, yo les diría que ni hablemos del reglamento de Comebol. No importa. Lo primero que tiene que hacer Comebol una vez que se resuelva esto es revisarlo. Porque el reglamento de Comebol es ambiguo por donde se lo mire. Algunos artículos parece que dice una cosa y después parece que... Sí, no hay que agarrarse del reglamento. Sí de lo que diga el Tribunal de Disciplina de la Comebol. Que mañana también se tiene que expedir, que algo tiene que decir. Y de ahí si aparece alguna sesión para River, evidentemente habrá algunos caminos por tomar. Hay tres opciones viables, me cuentan, hasta aquí, que puede pasar cualquiera a las tres mañana y dependerá también de lo que diga el tribunal. La primera es la que marca Buñaski, en la cual coincido, que Boca gane en el escritorio mañana y sea campeón de la Copa Libertadores sin jugarlo a partir de lo que ha pasado en cuanto a incidentes en el fin de semana. La segunda es que gane River y que River obviamente tenga el derecho de poder jugarlo en el Estadio Monumental, que sería el 8 de diciembre, incluso la fecha del consenso, digamos, y con público, por supuesto. Y la tercera opción, que me parece que es estar en el medio, porque no gana ni Boca ni gana River, es jugarlo en otro estadio a puertas cerradas. Y en ese contexto a mí me hablan de que es muy firme la posibilidad de que el estadio sea el José Amalfitani, la cancha de Vélez-Arfields, y que sea ahí ese partido, pero sin público. Estoy hablando siempre y cuando sea sin público, pero que River y Boca puedan dirimirse en la final de la Copa en cancha de Vélez. Son esas tres opciones, no hay otra más. Sí, tal vez haya... Bueno, hay que ver, ¿no? Porque lo que están diciendo la gente de Boca es que va a apelar hasta la última instancia legal. Ellos creen que no le van a dar por ganado el partido, pero también dicen que puede haber una posibilidad de que se juegue sin público y en el exterior, no en la Argentina. Pero como vos decís, Leo, está todavía... Yo, ¿sabés que esa...? Sí, sí, pero ¿sabés que no...? No... por información lo digo, no es desde la opinión. No estaría tan seguro que se juegue en el exterior. Lo del exterior es todo generado por un entorno empresarial que quiere sacar provecho de esta situación. Hay grupos empresariales que ya están elevando propuestas formales de llevar el partido a Miami, de llevar el partido a Abu Dhabi, de llevar el partido a Mendoza, y esto ya no es empresarial, sino que también es una cuestión de gobierno, de Estado. El gobierno de Mendoza ya ofreció su cancha para que sea ahí el estadio. Es decir, aparece una serie de intereses que hace también que la posibilidad del exterior también sea muy viable, sea muy factible. Siempre y cuando le den bolilla a los intereses, bueno, puede ser una posibilidad concreta, pero lo más firme es que se juegue en Capital Federal. Ahora, Leo, si... Lo que debería pasar, no cambiar de jurisdicción, ¿no? Ahora, Leo, si llega a rechazar boca a este planteo, como contabas vos y contaba recién Nico Uñazqui, ¿hay otra instancia más arriba de Conmebol que resuelva esto? ¿O simplemente Conmebol es la que tiene que resolver esta situación? Y acatarla, ¿no? Sí, está FIFA, por supuesto. No, está FIFA, pero cuando FIFA se metió a armar un despelote de novela, el sábado Infantino estaba en la cancha. Infantino quería que los jugadores de Boca jugaran hasta en silla de ruedas si era necesario. Era una barbaridad lo que pedía el presidente de la FIFA, que es el número uno a nivel dirigencial. Más arriba de eso, no sé qué puede haber. Pero está claro que esto se tiene que resolver mañana, porque después está la otra etapa, que también marca, y muy bien Uñazqui, que tiene que ver con las apelaciones. No hay tiempos, hay un calentario muy acotado. La final de la, ¿cómo se llama? Perdón mi ignorancia futbolera, la super... Copa Libertadores. No, la otra, la que viene después. Sí, la de clubes. El Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes. Pero el Mundial de Clubes tiene una fecha fija que esa no se puede mover por nada. No, 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 de ninguna manera. O sea, el límite a mí siempre me dijeron que es el 8 de diciembre. Después del 8 de diciembre no se puede jugar. Después, ¿cuándo se juega la final del Mundial de Clubes? 12, creo. 12, ¿no? En vista del 12, ¿no? Claro. Exactamente. Es al 12. Hay otro problema. Por eso, es imposible. Cuando tengo un mosquito me está volviendo loco. No, no se ve. Atrapalo como Luis Majul, que le atrapó al aire. Ahí lo tenés en la cara. Me estoy por matar a mí mismo, me estoy por pegar un cachetazo. Hace calor en Asunción, ¿no? Ahí está, ahí lo goté. Ahí está, muy bien. Me ganaste a Majul. Lo liquidé. Bien, lo liquidé. Bueno. Te ponemos el Televín después. Y ahí está, ¿viste? Demostré por lo menos el rápido reflejo. Muy bien. Bueno. Bueno, esperemos qué es lo que pasa. Gracias, Leo. La seguimos. Cualquier nombre de ahí les aviso. Dale, gracias. Bueno, lo que decía un poco Leo Paradiso es así. Están muy enojados los dos. ¿Qué dice Don Ofrio? Que Angelice había firmado ese pacto de caballeros que si uno lee está pésimamente escrito. Muy a las apuradas. ¿Por qué? Esta es la información que tengo yo. Cuando llega a Boca, obviamente hay un lastimado. Está el jugador que perdió 40% de la visión, la está recuperando. Todos los jugadores le dicen, presidente, no podemos jugar así. El presidente de la FIFA y de la Comebol le decían que sí, que estaban vendidos los derechos. Y bueno, Angelice, por lo que decía el equipo, decidió que no. Le dijeron, firmamos esto. Yo no necesito firmar nada. Igualmente lo leyeron. Y cuando Angelice llegó de vuelta al hotel en Puerto Madero, donde concentraba Boca, estaban todos los hinchas insultándolo. ¿Por qué? Porque había trascendido ese pacto de caballeros que decía que se iba a jugar igual. Los que se negaron a jugar fueron los jugadores, ¿no? Por lo que decidió. Ellos son los que dijeron, no vamos a jugar de esta manera, de ninguna manera. Benedetto, Tevez, Gago fueron, digamos, los líderes del grupo los que dijeron, no vamos a jugar en estas condiciones. Con la lógica y el aval también del técnico. Barro Escloto explicó y dijo, claramente, no nos podíamos concentrar ni para entrar a una cancha. Sí, que River igual estaba de acuerdo, me parece. Gallardo también estaba de acuerdo en que no estaban las condiciones para jugar ese partido. Hasta ahora estamos hablando de la política del fútbol. Esto impactó fuerte y con razón en la política real. Renunció Martino Campo, el ministro de Seguridad y Justicia, que decía nada menos que el funcionario que estuvo a cargo fusionar la Policía Federal con la Policía Metropolitana. Tino Campo, el ministro de Justicia de Seguridad de la ciudad, me presentó la renuncia a la luz de los hechos de público conocimiento que ocurrieron el fin de semana y que decidí aceptarle la renuncia. Mostrando o confirmando el compromiso de este gobierno con la política de seguridad, es que el máximo responsable político del gobierno después de mí, que es mi vicejefe, Diego Santilli, él va a asumir el cargo en el Ministerio de Seguridad. Todo lo que hace las tareas que tenía la jefatura de gobierno van a quedar a cargo de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, a cargo de Matías López. Bueno, ahí estaba la RETA, segunda conferencia de la RETA en 24 horas. Hizo la autocrítica, ¿no? Porque el día de ayer él dijo públicamente que tenía la ciudad la responsabilidad, porque al principio había estos cruces de no, fue prefectura, no, fue la policía de la ciudad. La RETA dijo la responsabilidad estaba a cargo de la ciudad, digamos. Y además hay un dato relevante, que él cuando asumió esa responsabilidad lo aclaró, que es en el G20 esto va a estar a cargo de la Nación, y nosotros somos una fuerza que colabora, digamos, que estamos anexadas. En esta vuelta nosotros estamos a cargo y las fuerzas federales de alguna manera coordinaban, no coordinaban, trabajaban con nosotros por orden nuestra en el momento del partido. Este era para separar el escándalo que implica decir que no se pudo manejar una final. Vienen los 20 presidentes más y más de 20. Ahora, veamos imágenes y vean si esto se trata de impericia o lo que algunos también creen o sospechan, que estamos hablando de complicidad, ¿no? De gente que sabía que la barra de River podía actuar de esta manera después del allanamiento del viernes, donde le incautaron, como contaban ustedes, las 300 entradas y los 7 millones de pesos a Caverna, ¿no? El capo, Caverna. Capodo tiene Caverna, ¿no? El capo de la barra. Mirá, esta imagen es una de las primeras que vimos y muestra que va al micro directo a donde está la barra de River, ¿no? Y con muy poca custodia. Lleva las motos, ¿no? Lleva las motos policiales y van adelante, ¿no? El grupo GAM le llaman la policía de la ciudad y ahí ves justo cuando está yendo hacia... Ahí lo están esperando. Ahora, nadie sabía que estaba la gente de River ahí esperando el micro, nadie se fijó si había botellas. Digo, a la cancha no podés entrar ni con vidrio, te hacen un cacheo, no podés entrar con pirotecnia, no podés entrar con nada cortante, una lata de cerveza, una botella. Ahora, si el micro va hacia ahí, nadie chequeó los que estaban ahí, si había botella de vidrio. Según mi fuente, hubo al menos una alerta en el gobierno nacional de que esto podía estar pasando, que, bueno, fue, digamos, una charla, no se pudo frenar a tiempo. ¿Qué dicen los especialistas en seguridad? Que la avanzada motorizada debería haber avisado de que efectivamente estaban entrando a la... No era el camino, sino para qué está la policía. Una aclaración para que más o menos... Carlos, este es el video tomado de la cámara de atrás, ahí ves la custodia del grupo de la policía de la ciudad y se ve a prefectura que estaba ahí, que supuestamente, y esta es la discusión entre las dos fuerzas, las fuerzas federales con la fuerza de la policía de la ciudad, que tenía que estar a cargo del tercer anillo de seguridad, que eran las fuerzas federales, en este caso la prefectura naval, y que estaba hacia un costado. Pero, ¿cuál era la orden de la prefectura? Que no avancen sobre el micro, por revisar si había gente con botellas... Bueno, ahí hay varias... No, no, ahí hay una controversia, ¿no? Mirá, mirá dónde está la prefectura. Ahí está la prefectura naval. Acá está la policía, este es el auto de la policía, la moto policial, y acá están los escudos, ¿no? En esta primera línea de la prefectura. ¿Qué dicen en el Ministerio de Seguridad de la Nación? ¿Qué dicen? La policía de la ciudad moduló por radio para avisar que el micro estaba llegando y la prefectura debería haber corrido a la gente un poco más. Parece que modularon a una frecuencia que no estaba escuchando prefectura. Pero, Nico, igual si vos lanzás una botella o los gases que tiraron, por más que la prefectura te corra, los lanzás igual. Bueno, sí, lo que dicen es que... Sabemos que te corran 100 metros, pero... Lo que dicen es más triste, digamos, que modularon una frecuencia que la prefectura no estaba escuchando. ¿Vos estás diciendo que la prefectura no escuchó? No. No, pero no que no escuchó porque no estaba con los handi prendidos, sino que no escuchó porque aparentemente la policía no moduló en la frecuencia que correspondía para que los demás lo escuchen. No era porque estaban en silencio. Increíble, ¿no? Un error. Exacto. Por eso Ocampo se fue. Sí. Eso es impericia, ¿no? Que antes decíamos si fue impericia o como se fue. Un dato que agrego ahora, Ocampo se fue. Ocampo se fue como Ministro de Justicia y Seguridad, pero él estaba con una licencia como fiscal general, como jefe de todos los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esto implica, por ejemplo, la causa que tiene la reventa, digamos, aparentemente hasta ahora volvería a ocupar ese cargo que tuvo, que fue una de sus tareas más trascendentes, la que lo llevó a Ministro de Justicia y Seguridad, que fue armar un poco la justicia, la nueva justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Volvería a ese cargo. Así que tendría, bajo su tutela Ocampo, a partir de ahora, todas las investigaciones vinculadas. O sea, vos mirá el cordón de prefectura, la cantidad de policías que hay y no pudieron controlar todo lo que arrojaron los barrios de River. Lo que pasa, Franco, dos datos importantes. Dos cosas que no estaban y que están siempre, no en un clásico como este, de este tamaño. En cualquier partido que juega River, cuando viene, que viene por este camino, hay unos que se llaman los fenólicos, que cualquier vecino del barrio River sabe porque le van cerrando las calles con estos fenólicos y que en esa esquina, como es la esquina más sensible porque es la que quedan más expuestos, en esa esquina suelen estar, no estaban. Y el otro tema es este de la prefectura, donde hoy el propio gobierno de la Ciudad, no lo dijo creo la red en la conferencia de prensa, pero en principio desde el gobierno de la Ciudad lo que transmitían es, esa parte, ese anillo estaba a cargo de prefectura y no actuaron bien. ¿Qué dicen desde el lado del Ministerio de Seguridad de la Nación? Bueno, lo que decía un poco Nico recién. En todo caso, y después está la línea de los policías de la ciudad que están como entre la gente, que se ve que se agachan y se cubren de las piedras, Agentes de la policía. Claro, que eran cadetes de la policía de la ciudad. Después vamos a ir hacia eso. Pero en principio, cuando decimos complicidad o desidia, si se quiere, bueno, en principio hasta ahora la única certeza es que hubo una descoordinación clara entre las dos fuerzas. Pero ¿te podés olvidar en la esquina más importante? De la única esquina que importa es, en realidad, porque es la que dobla y queda... Y el fenólico, hubo una reunión el viernes. Es el partido de la vida, ¿no? El partido más importante. Sí, también hay que aclarar que no se llevan bien históricamente ni las fuerzas federales, ni la policía de la ciudad, desde el traspaso de la policía federal a la policía de la ciudad, desde la reforma previsional del año pasado, cuando primero estuvo a cargo de la fuerza federal, y después... Perdón. De la policía de la ciudad, hay rispideces, hay descoordinación, y acá lo que quedó en claro fue un poco eso, ¿no? La falta de comunicación. ¿Vamos a ver de nuevo el cordón? Donde se ve ahí un poco la responsabilidad de ambos, ¿no? Esto es de una moto, ¿no? A ver. Otra imagen, sí, exactamente. Esta es una de las motos de la policía. Hay mucha policía, hay prefectura... En realidad, más o menos... Porque si vos ves toda la gente que estaba reunida... Mirá, mirá esta imagen. Policía hay. Esa es la imagen cuando la que te contaban recién. El tema es que no había hecho nada. Ahí está. Mirá. Bueno, eso es como toman de sorpresa los cadetes de la policía de la ciudad, porque ves que la prefectura sigue con los escudos. Obviamente, nos desbordó la situación. Sí, no hubo ni un solo detenido. Mirá la foto. Ni un solo... En esa escena fue tan sorpresiva para todos los que estaban ahí que no hubo ni un solo detenido en el momento exacto de los piedrazos. Todas esas detenciones que después fueron liberadas sucedieron después de ese revoleo. En ese momento... A esta hora, digámoslo, porque me parece un tanto importante, no hay un solo detenido identificado. Una sola de las personas que tiraron las piedras. Por eso Macri está rabioso y por eso habló cuando habló de la justicia. Porque está muy enojado primero con el fiscal que, según fuentes oficiales... No, con el fiscal que allanó a Caverna porque después Caverna apareció en la casa. Apareció en su caverna, Caverna. Sí, pero... Y tenía la plata pesada. Las entradas y el fiscal, esto es lo que piensa el gobierno, lo liberó de forma inexplicable. Es que no. Por ahí lo vamos a explicar. Después lo explicamos bien. Se llama Norberto Broto, el fiscal. Mirá la foto. No lo liberó, nunca lo detuvo. En el momento de la foto, porque dice mucho, ¿no? Esto es más impericia, ¿no? Que los policías se cubren ellos mismos, ¿no? Porque empiezan a rajar de todo. La prefectura está mirando para otro lado y donde salen, digamos, los objetos que le tiran al micro son metros antes de este momento, digamos, ¿no? Acá la prefectura está justo arriba, de frente, arriba de la vereda, en frente al banco y cuando empiezan a rajar los objetos es un poquito antes, ¿no? Yo no soy experto en seguridad, pero perdóname, los escudos debieran igualmente estar adelante de los agentes que no tienen escudo. Ahí tendría que estar el fenólico. No, digo, yo no sé nada. Pero fenólico. La gente no tiene que estar ahí. Déjame este análisis, mirá. Acá está el escudo, acá está el micro de boca. Vos ponés los escudos, suponés que ponés los escudos porque alguien va a tirar algo, si no, no llevas a policías con el escudo. No, bueno, porque son varios anillos de seguridad. Pero, espera, espera, este análisis, digo, si vos estás acá con un escudo, llevas un escudo porque creés que alguien va a arrojar algo, si no, no bajas con los escudos acá. Ahora, vos ponés los policías adelante del escudo, que es algo, para mí es raro, yo no sé nada, pero digo, general la policía va atrás de los escudos. Bueno. El que tiene el escudo va adelante del que no tiene el escudo. Yo supongo que al principio era para correr a la gente porque justamente, antes de que se, siempre el mecanismo usual es que le van avisando, justamente por Handy, le avisan que está llegando cuando están por la Unión de Libertadores. Y tampoco la policía de la ciudad que estaba en la frecuencia tampoco recibió eso. Bueno, y corren a la gente del lugar. Eso es lo que se hace en todos los partidos, no en una megafinal como esta que vos suponés que no van a dejar ni que llegue ese equipo. Vos ponés escudo, ponés a los policías adelante del escudo, que eso no ocurre. Mirá, te voy a decir... Y además ponés escudos para defender un micro de dos pisos. ¿Te ves una cosa anterior, Franco? Es bastante insólito. No, no, no. Lo más insólito es que la prefectura naval argentina estudian los agentes para defender los ríos. Los ríos. Están en el medio del asfalto. Ahí es lo que dice. Esto es lo que está sobrepasado. Sobrepasó completamente la fuerza de seguridad. Por eso también había cadetes. Pero es que a veces poner gente no es, viste, seguridad, ¿no? No, pero si ponías a gendarmería ahí, por ahí era otro cantar, ¿eh? Es, pero ¿cuánta? Y además otra cosa, se está hablando de... Hubo una falla en el operativo, ¿no? Y esto genera una tristeza y que el país está mal. Ahora, ¿qué se militariza todo? ¿Para que pase un micro? ¿Para que no sea atacado? Bueno, eso es la de un país normal, no. Bueno, no importa, pero es el país que tenés. Por eso no vas a meter al... O sea, no es que nos enteramos con esta imagen del país que tenés. Y estos partidos se juegan, digamos, no de este tamaño, pero partidos. Los clásicos generan un enorme operativo de seguridad que militariza todo. Hoy Macri dijo, no puede ser. Es cierto, no puede ser, pero es. Estamos en la realidad, lo que no se puede negarla. No, no, no. La puede solucionar o... Pero en principio habían dicho que se podía jugar con hinchada local y visitante. Es un dato importante. ¿Por qué? Porque entienden que frente a esta realidad... Por eso está enojado Macri también. Perdón, yo creo que capaz lo podían haber hecho, pero en principio acá lo hicieron mal. Hay otra imagen que se ve bastante clara sobre por cómo está la policía de la ciudad y la prefectura. Mirá, ahí la estamos viendo, que es justo cuando habla. Acá es toda la gente y donde empiezan a tirar los objetos. Ves que hay un par de policías desperdigados. Vas a ver las imágenes y se ve claro el cordón de prefectura lejos de... Mirá, ya empiezan a tirar botellas y los objetos y ahora vas a ver ya en el final del recorrido del colectivo la prefectura. Ahí en el final, mirá, ahora lo vas a ver. Ahí está prefectura. Ya pasaron todos los objetos, ya tiraron todo y la prefectura está en el final. En el final. No le podés echar la culpa a la prefectura. No, no, no. Esos son dos metros de personas. Son siete metros. Doce personas. Mirá lo que es la cantidad de gente que hay. A ver, el viernes anterior al partido hubo una reunión entre funcionarios del ministro del Ministerio de la Nación y del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no se pusieron de acuerdo. Primero, el Ministerio de Ocampo dijo, Ocampo no estaba, dijo, el operativo es nuestro. ¿Y cómo? Ocampo no estaba y hubo una reunión de... No estaba. No estaba. El ministro no estaba. No estaba. Y después dijeron, bueno, acá va prefectura, acá va esto, los cordones son así. Ahora, lo que estamos viendo en el video es, hay un ejército de gente que quiere atacar al micro. Bueno, pero pará, eso pasa en todos los... O sea, está mal, te insisto, es una locura. Bienvenido, es Argentina. No, no, con tanta cantidad de gente no. No, bueno, porque es una final en la historia de este país, o sea, es obvio eso. Con la grabación que ves ahí, es que en el momento donde arrojan, no sé si la podemos ver en Play, pero cuando... Ves que ahí no hay nadie, digamos, esta tenía la imagen. Ahí va. Es un escándalo. Ahí no hay nadie. Ahí ya no hay nadie. No hay policía. No, pero ahí ya arrojaron todo. Pasaron todos los objetos pasan y después... No, pero ahí está la policía conteniéndolos. No, eso no es contener. Eso no es contener. Bueno, sí, porque si no pasa con la gente... No, contener es poner una valla. La clave de esta imagen muestra que acá alguien tendría que haber sido muchachos, por acá no vengan porque está lleno de gente. Hay botellas de vidrio por todos lados. Hay otra imagen que se ve las botellas de vidrio en el piso, al lado de la policía. Entonces, acá alguien tendría que haber dicho a la gente del micro, por acá no es el camino. Este no es el lugar por el que tiene que pasar el micro de boca, hay que cambiar la ruta porque está lleno de barras hinchas de River, ponen el nombre que vos quieras y que es peligroso para los jugadores. Realmente, era una improvisación porque ese es el camino que hace absolutamente siempre que te llevan. Ahora está poniendo otra imagen. Ahí ya estaba de todos los ángulos. Ahí se ve como tenía roto el vidrio. De los dos lados le tiraron. De los dos lados. Por eso te digo, era el lugar para entrar por acá. Esto es una emboscada. En una esquina, en otra, gente que está preparada. Una emboscada que solo puede suceder si vos permitís que esté en las condiciones dadas para la emboscada. No digo que haya sido a propósito. O si tal vez tocaste algún interés como el de caberro. Porque vos podés tocar todos los intereses que quieras y seguramente deben haber tenido que ver con esto. Pero vos podés tocar los intereses que quieras y no dejar al colectivo de boca en semejante posición. No lo dejás nunca ni con un partido con cualquier club. Lo vas a dejar en el clásico más importante. O sea, si fue por descoordinación es grave. Si fue porque la policía tuvo algún hecho de complicidad es gravísimo, sobre todo porque además habría dos fuerzas de seguridad. La policía de la ciudad y la prefectura trabajando coordinadamente para la impunidad. En principio la policía de la ciudad había hecho el allanamiento el viernes contra el señor Caverna y allanó el monumental hoy y está nuestro compañero Juan Buti ahí. Juan, ¿nos escuchás? Se terminó el requerimiento administrativo acá en Núñez. La fiscalía de Norberto Broto se llevó cuatro bolsas en las que había documentación, entradas verdaderas y sobre todas las cosas y es lo más importante a destacar, lo hizo el fiscal de hecho que estuvo en persona en la instrucción es un software para la confección de entradas. La hipótesis que tiene la fiscalía es que tal vez exista un canal paralelo de comercialización de entradas diferente al oficial al que le ofrece al público al socio la entrada o el adicional para el fin de semana. El fiscal también fue claro todavía no hay detenidos ni llamados a ningún tipo de declaración porque todo está bajo el paraguas de una contravención. Se investiga si hay delito, si hay connivencia entre dirigentes y las barras y esto lógicamente está vinculado al allanamiento que dio con las 300 entradas el viernes pasado y los 7 millones de pesos más los dólares en la supuesta vivienda de Héctor Caverna Godoy el jefe de la barra de River. Por ahora repito no hay detenciones si de acuerdo a lo que dijo el fiscal varios indicios para seguir adelante con esta causa en la que se intenta probar si hay vínculo entre la dirigencia de River y la barra brava en cuanto a la venta de entradas paralelamente al oficial para partidos de fútbol del local. Muchas gracias Juan nos está llegando información de lo que encontraron en el allanamiento en el monumental y esto tiene que ver con lo que habían encontrado en la casa de Caverna que después Lucina me va a explicar por qué no está preso Caverna y tal vez complique a Donofrio ¿no? porque Donofrio hoy estuvo diciendo que no tenía él no sabía cómo habían llegado entradas nominadas originales 300 300 300 es un número y los 10 millones Ah, eso ya había o sea que eran más de 300 Sí, no sé ¿qué se encontró? Estoy leyendo porque acabo de llegar ¿eh? Primero a ver, varias cosas pero detrás de la cancha de volei del club de River se secuestraron 320 tarjetas blancas sin datos personales con el logotipo de River 271 tarjetas cargadas con datos de socios sería como la tarjeta en crudo se encontró algún tipo de celular se encontró también otras 200 entradas para River y Boca para el 24 del 11 del 2018 además de las 300 otras 200 y otras 200 más en metidas en un precinto ¿no? 34 entradas para River y Boca del mismo día el 24 del 11 49 tarjetas de estacionamiento internos color verde 29 tarjetas de estacionamiento del tiro federal y bueno porque está enfrente el que quiere el que quiere con una especie de ingreso VIP a la cancha dos pulseras personales del sector VIP justamente hablando de VIP un carnet de socio a nombre de no lo vamos a decir una tarjeta de la Conmebol en esta especie de lugar donde no sé estaban estas tarjetas blancas ¿esto en la cancha de bole era? sí bueno después cuestiones que tienen que ver con tecnología que obviamente se va a apretar un talenero de facturas a nombre del mismo socio que se encontró el carnet y mucha documentación en blanco sin discriminar ¿no? esto tiene que ver con el allanamiento al caverna el jefe de los borrachos del tablón esto es en la cancha en la cancha pero que está vinculado a esto que está viendo exactamente caverna tenía se supone que 10 millones de pesos en efectivo en un momento la policía te acuerdas que lo habíamos visto el viernes la cuenta la guita la pesa digo la pesa ahí está esto es un trabajo de la policía de la ciudad de Buenos Aires cuando Buti contaba digo que yo decía es la primera en la historia que revientan entre comillas ¿no? pero la caza de un barra o un barra en la previa a un partido tan importante que parecía un cambio y no eran entradas de protocolo yo conté cuando jugaba Boca con River en la bombonera yo conté que a 3 cuadras estaban vendiendo en un departamento entradas a turistas o cualquiera que pudiese ir de a 10 de a 20 lo que pidas en dólares en pesos es decir esta reventa ¿se puede hacer sin los dirigentes? te podés robar 300 entradas de socios que aparentemente tienen nombre y apellido sin que ningún dirigente sepa bueno Donofrio dijo que no sabía no son truchas las entradas Donofrio Donofrio no significa que sepa él Donofrio en general es un dirigente con muy buena imagen y durante el fin de semana cuando habló se lo vio con una persona honestamente preocupada los clubes de fútbol todos en general me parece que tienen la mafia de las barras y la reventa y los negocios de las barras enquistados no necesariamente involucran a toda la dirigencia no por supuesto vendimos que se ponía a discusión de la justicia si quieren ahora les vamos a contar por qué Caverna no está preso y les vamos a contar por qué Caverna ya está llamada indagatoria por algo muy similar pero sin embargo logra seguir haciendo los mismos negocios las entradas secuestradas oficina boletería de volei de volei ¿qué tiene que ver el volei en todo esto? no porque son las entradas secuestradas el allanamiento que se hizo hoy claro pero en el pero las del viernes ah íbamos a hablar de las del viernes ya me perdí porque son como mil las entradas secuestradas el viernes atención con esto no eran de protocolo no estaban nominadas tenían nombre y apellido DNI número de socio no coincidía necesariamente bueno el nombre apellido los números pero eran buenas o sea si vas a la cancha entraba con esas era justo para la general cibori donde van los borrachos del tablón sí por eso hoy sugirió Don Ofrio que podían ser de los propios barras lo que uno entendía es porque estaban todas juntas ah y con los 10 palos eh ¿quiénes son los que figuran? hay mucho universitario te digo sí hay mucho chico que estudia en la UBA pero no necesariamente es él ¿no? sino que esto lo chequeó el doctor Fauto varios Fauto Jaime varios casos los DNI no figuran no coinciden con el nombre claro o sea estaban nominadas Franco Mercuriali ¿tu número de documento cuál es? 23 y yo bueno entonces era así Franco Mercuriali 28 966 458 y eras mujer te aviso en la entrada sí y bueno así tal vez tal vez tal vez iban a entrar los borrachos del tablón en la cancha en un caso el titular de la entrada tiene domicilio en la municipalidad de Malvinas Argentinas vive ahí mira este es el empleado del mes vive ahí o capaz que es como el mayordomo ¿cuánta plata maneja Caberna? 133 mil dólares 776 pesos ¿por qué trabaja? por 40 era Changarín leí en una nota de gravedad yo también que se declaraba Changarín ¿por qué sabemos que se declaraba Changarín? y más para más 3 millones 638 mil 5 pesos o sea lo otro por 30 y hoy 40 no sé más esto da 6 palos 7 palos digamos que es una buena Changa es que mirá cuánto tenía que pagar de celular 23 celulares tenía Caberna 23 celulares tenía Caberna por eso tenías los dólares para pagar la cuenta algunos celulares viste que sale mucho en los padrones que te afilien a un partido político 5 tablets tenía pero para esto de los celulares no hicieron la identificación de cada uno ahora están con eso ahora están con eso ¿quién tiene 20? pero Caberna una empresa una gran empresa una pyme tiene 23 celulares puede ser una empresa puede ser una empresa Caberna S.A. ¿con 10 millones de pesos? Caberna S.A. creo que claramente es una empresa claramente es una empresa sí ahora ¿por qué Caberna en el medio de esto llega a su casa? Caberna Godoy le decimos Caberna con respeto no lo conocemos él le hace el apodo es Héctor Godoy alias Caberna y llega que están allanando claro ¿y por qué no está preso Caberna? Caberna no está preso porque revender entradas no es un delito sépanlo pueden revender entradas tranquilo es apenas una contravención es una contravención el código contravencional portenio legalícenlo por lo cual es casi tan grave como que le hagan y costo como que claro exactamente eso ya claro es más grave pero que lo que hizo Caberna nos peleamos y no tenemos 10 palos de hecho puede ser 10 millones cada uno y tampoco es un delito bueno ahí entramos en un territorio que hay que conversar una cosa es revender entradas otra cosa es que te revienten tu casa y te encuentran 7 millones de pesos y 300 entradas lo que haría pensar originales originales lo que podría hacer pensar que está generando otro negocio si ilícito así que viola una ley y en ese caso empieza otro capítulo de esta historia que es que probablemente el fiscal debería declararse incompetente porque debería ir ¿saben a quién en general? digo porque van todas porque es la fiscalía que interviene en esa zona que es a Campagnoli ¿a qué no adivinan? Campagnoli estaba trabajando en esto Campagnoli sí estaba trabajando en esto el fiscal de Saavedra sí, Núñez Saavedra cambiaron los dedos Campagnoli está trabajando en un montón de cosas vinculadas con estas de siempre de hecho por una investigación de Campagnoli Caverna está llamada indagatoria y lo van a indagar en estos días a Caverna ahí tengo el nombre de todos los otros titulares la barra que también están llamados indagatoria ¿por qué? por dos razones dos causas entre muchas que hay pero una es porque se detectó que en partidos importantes en vez de ponerle a nombre de gente gente que no sabe que está o universitarios o estas entradas que encontramos ahora el padrón de River tiene gente que fue socia y que murió o que tiene 90 años y naturalmente ya no va a la cancha ¿ya han votado? pero seguían no, no votaban tenían entrada pero era la cancha tenía entrada pero sabe que no votaron seguro y las usaba mucho las usaba mucho la barra a esas entradas eso fue lo que encontraron que o entraban con esas entradas o las revendían eso por un lado y la otra y con esto ponemos a la tanda pasó había pasado antes y tenía una causa Campagnoli y pasó la semana pasada ¿saben qué pasó la semana pasada? seguramente mañana pasado vamos a ver el video para que se entienda de qué estamos hablando el martes llega una denuncia anónima a la fiscalía de Campagnoli que dice hoy entró la barra al club y amenazó a los empleados de UTEDIC que son los empleados de cancha el gremio UTEDIC es el que justamente vincula a todos los empleados de cancha que si no le liberan un molinete el sábado para que entren 100 personas de la barra los van a matar tenían que liberar un molinete hay una denuncia el martes el presidente de River se enteró que la barra brava entró amenazó a los empleados del Monumental para que le liberen un molinete no era la primera vez que le pasaba hay otra causa pero el martes después se jugaba el domingo bueno el club y esto hay que decirlo el fiscal pidió que a Shannon el juez no dijo que a Shannon dijo vayan y pídanselo al club el club no dio los videos están los videos se ve a los barras perfectamente ingresar a hablar con los UTEDIC y saben que es lo peor estaban hablando los hacen caminar y los llevan así como acompañándolo a los UTEDIC hasta un lugar donde justo no hay más cámaras de seguridad cuando la justicia le pide a los UTEDIC por favor vengan a declarar dejaron de dar el teléfono nadie apareció y así llegamos al partido del sábado y no es la única causa que hay en esa misma situación esto estamos hablando de este partido este el último o sea que no es toda culpa del operativo policial por supuesto que no ¿cómo caminan los barras dentro de los clubes? eso no pasa solo en River pero los están caminando libre la barra delincuente común vamos a la tanda porque Lolo nos va a matar yo creo que caminan más adentro de la cancha que afuera acá no se juega bueno y además del escándalo de River Boca hubo otras noticias entre ellas la suba del dólar desde que Guido Salderis es presidente del Banco Central la de hoy fue la mayor suba del dólar en un día que derrosó los 40 pesos subió prácticamente un peso con 50 la moneda estadounidense y hay que decir básicamente que después de que muchos pensaban que iba a comprar el Banco Central porque estaba en la banda de flotación más baja cerca de los 36 pesos bueno tuvo la semana pasada y sobre todo el lunes este rebote rozando en algunos bancos privados se vendió a 40 pesos por otro lado que pasó hoy con el paro de aeronías argentinas bueno hubo 40 mil pasajeros afectados 375 personas 375 vuelos hubo cancelados en el día de hoy se reprogramaron porque esta vez los aeronavegantes dieron tiempo entre mañana y el miércoles el 85% pudo reprogramar su vuelo en total con los 4 días de medida de fuerzas que han tomado en aeronías argentinas son 80 mil pasajeros afectados el costo de pérdida del día de hoy lo estiman en la empresa en alrededor de 20 millones de dólares empieza el G20 y hay una reunión clave el día viernes entre el presidente argentino y Donald Trump se estima que a las 7 de la mañana Mauricio Macri va a tener un desayuno con el presidente estadounidense y creen que allí se puede destrabar finalmente el ingreso de carne argentina a los Estados Unidos sería un cupo de 20 mil toneladas de carne en la Casa Blanca no quieren anuncios pero Argentina busca después de esta reunión además y este encuentro personal de Macri con Trump que se pueda avanzar finalmente después de 17 17 años en el ingreso de carne argentina a los Estados Unidos pausa y ya venimos una última noticia atención jueces atención jueces los jueces ya lo saben atención todo el mundo no todos lo saben bueno mañana si nada cambia todo está hecho para que así sea la corte va a fallar sobre una medida cautelar que había frenado la obligación de los nuevos jueces de pagar impuesto a las ganancias ¿los nuevos jueces incluyen a los nuevos jueces de la Corte Suprema? no porque esta ley es posterior a los nuevos jueces de la Corte Suprema así que no los influye pero incluía hasta ahora solo pagaba el 1% con la ley nueva porque todos los demás se habían quedado dentro de esta medida cautelar que había frenado que paguen el impuesto a las ganancias por ejemplo un secretario de un juzgado que asciende a juez no pagaba bueno esa situación que es un conflicto muy grande dentro del perjuicial quedará saldada mañana por una mayoría hasta ahora de 3 pueden ser 5 a 0 puede ser 3 a 2 puede ser 4 a 1 pero en principio hay mayoría esto lo que hace es bajar la medida cautelar va a tener un apartado específico hablando de lo importante que es que los jueces sean los primeros en cumplir la ley pero no los de la Corte después te explico eso después te explico mañana les explico por qué son pero la ley lo que rige es para los nuevos jueces ¿está bien? para los que empiecen a ser jueces en el momento de la existencia de la ley y la vigencia de la ley y hasta ahora el 1% nada más de lo nuevo hay un debate la constitución dice que el Poder Ejecutivo no puede aplicar un impuesto a los jueces porque lo podría usar como un apriete para que ganen menos tendrías que garantizarle que cuando le aplicas el impuesto ellos sigan ganando lo mismo la manera le afecta el fondo pero entonces a medida que es largo aplicar se encontró esta salida intermedia que tampoco se está aplicando bueno mañana la Corte va a resolver va a bajar la medida cautelar si nada cambia entonces Nicolás y el juez que había aceptado esta medida cautelar tiene que resolver la cuestión de fondo que es que va a pasar de acá en más en principio parece que por lo menos los nuevos van a pagar la ganancia así que la Corte va a hacer un poco un llamado a que la ley se cumpla dentro del ámbito de la ley que es el Poder Judicial pero no la Corte nos vamos no está bueno pagan la Corte no pagan ganancias listo quédense no está Joaquín Mora de Solá pero hay un documental especial de TN que realizó tocar prohibir de los venezolanos preciosos es muy interesante véanlo nos vamos hasta mañana nos vemos en la próxima Chau Gracias por ver el video.